Como podemos ver, hay cajas de cerveza, más de 80 personas. Los descubrieron infragantis, con decenas de cajas de cerveza, parlantes y ruido excesivo festejando una fiesta chicha. Más de 100 personas, entre hombres y mujeres, intentaron burlar el aislamiento social y se reunieron para beber licor y bailar en el local ubicado en la cooperativa Las Mergentes de Villa El Salvador pese a las restricciones del estado de emergencia establecido frente al avance del coronavirus. Muchos de los asistentes se encontraban en estado de debilidad, indocumentados y no cumplían con el uso de mascarillas, tampoco con mantener la distancia social. Al verse sorprendidos, algunos de los asistentes intentaron escapar de las autoridades saltando los techos de las viviendas aledañas. La Policía Nacional tuvo que usar drones para ubicarlos. Según el parte policial, se tomó conocimiento que en este evento social se presentarían tres orquestas de cumbia. En el operativo se logró intervenir a la propietaria del predio, identificada como Viviana Ochoa Aibar y el organizador del evento, identificado como Eduardo Johnny Ocares Paredes. Todos los detenidos fueron llevados a la dependencia policial del sector para las diligencias correspondientes. Personal de fiscalización de la comuna procedió con la clausura definitiva del local e impuso una multa de cinco buites por no contar con licencia de funcionamiento. El excesivo ruido de la fiesta alertó a los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades.